Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Casavalente, bienvenidos a mi canal, Travel Alone. Vamos a conocer cuál es la calle más popular acá en el centro de Lima, y uno más preferidos en lo que es comida china, ¿ok? Vamos a ver la calle Capung, y más conocida como el barrio chino. Gente, en 1971 se inaugura este arco, ¿ya? Este arco, creo que tiene más o menos 8 metros de largo, ¿ya? Gracias a la colonia china residente de acá de Lima, que ellos mismos se encargaron de la remodelación de todo este arco, ¿ya? Y es la entrada, es la entrada a la calle Capung, más conocido como el barrio chino. Todos saben que estos dos son leones, pero no, esta es la gran diferencia que este es el macho, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay un, ya tiene sus testículos y hay una bola entera. Esta es una leona, y acá está un bebito. Esto se encuentra ubicado, la cuadra 6 de Quiroga Ucoyali, con la cuadra 7 de Andahuayles, así que vamos a hacer el recorrido del barrio chino, vamos a ver, ¡vamos! 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 ¿Vamos a probar qué es nippon de pollo? Vamos a entrar a ese girón, no sé, a ver, vamos a ver qué es lo que hay. Todo medicina china. Acá venden lo que es de puros productos chinos. La fábrica del mien pao, vamos a ver la fábrica del mien pao. De verdad nunca he comido estos... ¿A cuánto está el mien pao? ¿Y qué es esto de acá? ¿Y cuándo está? ¿Cuándo está? Sale por dos, tres... Ya, a ver, dame un mien pao y tres de estos. Mien pao, mien pao. ¿Este es mien pao de qué? ¿Relleno de qué? El chancho. ¿Y este es igual? Sí. Ya. Nunca he comido el mien pao, el mien pao, mien pao. Jajaja. Hemos comprado el mien pao. ¿Verdad? Primera vez que pruebo este mien pao. Ya. Vamos a partirlo. Alguien. Alguien. Alguien es un rillito. Mira, de verdad. Vamos a probarlo para acá. Vamos a partirlo, con aquí. Herrera. El huevo de de acción. El huevo de acción. El huevo de acción. El huevo de acción. un poco dulzón, un poco salado, pero el relleno es lo máximo, la verdad, muy recomendado, la fábrica del pao, ya hemos probado el min pao que estaba delicioso, ahora vamos a probar este bocadito chico que se llama el sumay, pero me dijeron que es mucho mejor con salsa de astión, vamos a ponerle un poco, vamos a saborear, así como dice mi tío Alfredo, todo listito para ti, no, para mi, es demasiado bueno, tiene bastante relleno de cerdo, es bastante bueno, bueno a mí generalmente me gusta la comida chile, pero nunca había probado estos bocaditos, la verdad, esa bocadita que he comido lo máximo, así que vamos a salir porque ya hemos visto ya cosas que se pueden conseguir en este giro, en este pasaje, acá tengo un trato importante, yo les cuento que en 1950 acá en el calle de Capón eran famosos por sus diversas variedades de chifa, o sea acá era el boom gastronómico, eran los chifas, aquí está, el chifa, el chifas y el chifas, el chifas, el chifas, el chifas, la felicidad, este era su boom de los años 50, diez años más tarde comenzaron a aparecerse los bancos, Y 10 años más tarde Después de los años 60 Surgió la idea de ¿Por qué no esto? ¿Por qué no esta calle Convirtirlo en un lugar turístico? Ya como esto era un lugar turístico 10 años más tarde Se vio invadida De muchos ambulantes Ya no parecía solamente La calle Japón Sino perro chino Si no parecía ya Los ambulantes que venían Del mercado central Puros ambulantes En los años 80 y 90 Y ya dejó de ser Un atractivo turístico Así que los atractivos turísticos De esta zona Quedaron por los suelos Tirados por los suelos ¿Por qué? Porque muchos ambulantes Estaban acá Es así que entonces 10 años más tarde En 1999 Fue aquel entonces El alcalde de Lima El señor Alberto Andrade Carmona Con los directivos De la ciudadanía Peruana-China Tomaron otra vez La rienda Para remodelar Calle Capón Y para que sea más turístico O sea Ya con esa situación Votaron todos los ambulantes Todos los ambulantes Que estaban acá Los votaron Los municipales se encargarían Del traslado de los kioscos Vamos, vamos Adelante Que siguen Adelante Carajo ¡Vamos! E hizo la remodelación De esta calle Votando a todos los ambulantes Es por eso que también ¿Sabes por qué le hicieron Esta remodelación? Por la conmemoración De los 150 años De la inmigración china Es por ese tal motivo Que darán solamente Una atracción turístico Es que hoy en día Es esto Nunca podemos observar Puestos Ya simplemente de chinos Ya no son puestos ambulantes Ya Algún día iré a China Y voy a hacer un comparativo Según el horóscopo chino Este Cada año Cambian de animal Por ejemplo El año pasado Ha sido El año del cerro Y este año Como Justamente su nombre lo dice ¿No? Lo que estamos viviendo El año de la rata Ya saben ya ustedes Por qué lo llaman El año de la rata ¿No? Bueno pues Es lógico Pero eso no impide Ya que salgamos A hacer un poco de Un poco de recorrido De lo que es Este Y el barrio chino Y así todas las buenas vibras O sea Tengo que sacar Con la mano izquierda Con la mano izquierda A ver vamos a ver No sabía ese tip Tiene que sacar Con la mano izquierda Para canalizar Todas las buenas vibras Ya No sabía Un buen tip Gente De verdad Ahora vamos a ver Vamos a abrirlo Que nos prepara El destino Ahora vamos a ver Que dice Que dice La galleta De la suerte Vamos a ver Que nos prepara El destino Hoy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver lo que dice El amor ocasiona disputas Pero el amor disculpa Todas las ofensas Pero para que amor Como siempre dije Yo no soy bueno Para amor Bueno gente Esto fue el recorrido Del barrio chino Ya Pueden visitarlo Pueden comprar Los dipavos Los bocaditos chinos Que son de verdad Delicioso Y no cuesta nada Solamente el pasaje ahí Y pueden Todo lo que te ofrece El barrio chino Ya Así que Este es el video Que hicimos El recorrido Del barrio chino Ya no se olviden Suscribirse a mi canal Y darle click A la campanita En mis redes sociales En Facebook Y en Instagram Así que Nos vamos Acá Con el de León Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos